Buenas tardes amigos, gracias por estar con nosotros como siempre, respaldando nuestro programa Osiris Ruiz presenta. Tengo la suerte hoy, un día como hoy bonito aquí en la ciudad de Boston, de compartir con alguien que es parte de mí porque es mi familia. Somos primos porque así lo designa la parte familiar, pero es mi hermano. Y estoy hablando con Arismendi Medrano o Arismedrano, un hombre que conoce muy bien la ciudad de Boston y todo el estado de Massachusetts. Primo, bienvenido a Boston, su ciudad. Gracias primo por aceptarme aquí en su patio, muy bonito patio. ¿Verdad, le gusta el patio? Realmente me siento muy contento de estar junto a usted compartiendo esta mañana. Estamos por aquí de visita, obviamente, e independientemente de la visita aprovechamos y hacemos algunos negocios. Claro que sí, es lógico. Porque hay que aprovechar el tiempo. ¿Sabes que estaba recordando una experiencia que tuvimos hace ya en la radio como 12 años promedio, 10 años? Sí, más o menos. Hacíamos los sábados por la 13.30, WRCA ya cerrada. Ya cerrada. Bueno, vendida y pasada a otros medios, a otra compañía. Ahí hacíamos así en Santo Domingo los sábados. Realmente fue un momento bastante agradable, de mucha experiencia. Aprendí mucho de usted, que me dio esa oportunidad. Primo, si usted puede, y yo con mis nervios y mis cositas, pues ahí lo hicimos. Claro, claro. No, porque usted ha sido una persona que siempre ha tenido muchas condiciones para muchas cosas. Muchas gracias. Ha sido un gran productor artístico por muchos años. Manejado muchos artistas en todo Estados Unidos. Una historia amplia. Sí, sí, sí. Tuve la dicha de trabajar con Musar de México, el cual tenía una sucursal para poder trabajar aquí en Estados Unidos. Era Balboa Record. Tuve la oportunidad de trabajar de grandes artistas en toda la costa este de Estados Unidos, o sea, el East Coast, desde Massachusetts hasta toda la Florida. Ahí trabajé, tuve la oportunidad de trabajar a Joan Sebastián, Pepe Aguilar, Paquita del Barrio, Diego Verdaguer y unos cuantos artistas más. Una época maravillosa. Una época maravillosa. Yo digo que esa era la época de la música. Todavía en esa época el romance se mantenía, aunque se ha ido perdiendo un poco ese romanticismo dentro de lo que es la juventud. La juventud a aquel entonces sí le gustaba estar en ese ambiente romántico. Y yo creo que... Pero todavía ahí vivo muchos bohemios como yo. Claro, claro. Soy un bohemio, me gusta el bolero, me gusta la balada, me gusta la música de los años 70, 80, alguna de los 90 y alguna de los 2000 y algo por ahí. La cosa ha cambiado mucho, el pensamiento y el sentimiento ha variado mucho, ha dejado de ser de corazón para ser de cama. No hable mucho de esa forma porque cuando van a adivinar la edad de nosotros, nosotros todavía estamos chamaquitos. Qué bueno, qué bueno. Pero contigo hay que hablar de muchas cosas porque, por ejemplo, ha sido un hombre emprendedor, siempre lo ha sido. Hoy día has creado una empresa en Baní y para todo el sur de la República Dominicana que se ha convertido en un 2x3, en una empresa de gran demanda a nivel de préstamos y financiamiento. Y estoy hablando del Pequeño Gigante. Así es. Hablamos del Pequeño Gigante y su crecimiento. Bueno, el Pequeño Gigante, sí, así mismo. El Pequeño Gigante nace en un garaje donde se guardaban los carros, donde se guarda el carro en Baní. Luego de su desarrollo, fuimos ya a un apartamentico que vivía una señora que se mudó. Entonces yo agarré ese apartamentito, lo convertí en oficina. Muy acogedor que era. Muy acogedor que era. Ustedes se acuerdan de eso. Claro que sí. Le dimos un ambiente muy acogedor. Luego, pues, desarrollando el negocio, se quedó muy pequeño el lugar. Y decidí alquilar la esquina donde está hoy el Pequeño Gigante. Y ha tenido un crecimiento gracias al público, gracias a toda la gente que lo ha apoyado. Y estaba hablando de que ya es una empresa grande, una empresa a nivel de cualquier empresa bancaria de Santo Domingo. Sí, así es. Vamos a ver un poquito. La gente realmente se ha sorprendido por la magnitud en que se ha desarrollado la empresa del Pequeño Gigante. Eso empezó como le llaman en Santo Domingo, motopréstamo, aunque nunca lo llevé como motopréstamo. Lo llevé como préstamo, sí, pero no como motopréstamo. Y creció tanto que ya es una financiera. Correcto. Ya se ha convertido en una financiera donde ya financiamos vehículos para todas aquellas personas que necesitan montarse. Correcto. Casas, terrenos, solares. Gente que quiera hacer arreglos en sus casas. Gente que quiera hacer arreglos en sus casas, cualquier inversión que tenga y realmente no tenga todo el dinero, nosotros lo facilitamos. Qué bueno. Qué bueno este desarrollo. Esto, además de un desarrollo personal empresarial, contribuye al crecimiento socioeconómico de Baní, una ciudad que hoy día está en un crecimiento, yo diría que desmedido, de muchas inversiones, de grandes proyectos, que a propósito hay un proyecto que está en tus manos, un proyecto empresarial de apartamentos. Se llama La Viña en la avenida Fabio F. Herrera. Cuéntame de ese proyecto. La Viña es, se están desarrollando los apartamentos de primera calidad. Estos apartamentos tienen tres cuartos de dormido, dos baños, más un baño para visita, un cuarto para las trabajadoras con su baño. Hace un cuarto de servicio con su baño. Además, sala, comedor, obviamente con piso de primera calidad y con madera de primera. Es un apartamento que realmente es un sueño. Y está ubicado en el mejor lugar que tiene Baní. Es en la entrada de Pablo Blanco. Es en Pablo Blanco que está a 80 metros de La Fabio Herrera. Sí, ahí mismo. O sea, va a tener dos parques, tiene un parqueo, tiene un parqueo techado y tiene dos parqueos adicionales. Y estamos hablando de que esa zona, esa zona, es considerada, aunque lo es, más hacia la playa, pero desde ahí comienza como zona turística de Baní. Realmente es el centro del pueblo banídeo ahora mismo. Ahí que ya se están desarrollando las viviendas de todo realmente el que quiere estar cómodo. Claro que sí. Ya Baní ya no es el centro donde estaba antes la Capotillo. No, correcto. Muchos residenciales y demás. Sí, se están desarrollando muchos apartamentos además en la misma Fabio Herrera, más abajo, llegando casi a la playa. Perfecto. Bueno, realmente viendo el brochure que apoya la viñe, vemos todos los detalles, las características. Ariel, vamos a mostrar uno de los brochures con toda la información. ¿Puedes traer dos, por favor? Vamos a ir mirando. Aquí está. Muchas gracias, Ariel. Ariel es de la familia también. Acompaña a mi primo hoy por la ciudad. Aquí estamos viendo. Ya lo vamos a colocar de manera más visual a nivel de programa con un escaneo o un flyer digital de esto. Aquí está, primo. Dice que hay apartamentos desde 97.800. Para apartarlo. Bueno, para apartarlo, 2.000 dólares. 2.000 dólares. Y los costos generales de unos 97.800. Tres habitaciones, diseño importante, 127 metros cuadrados de construcción. Así es. Terminación de primera. Es un proyecto de DAHAS, Inversiones y Negocios SRL. Cuénteme más de este proyecto. Fíjate. ¿Cómo yo puedo comprar uno? ¿Cómo usted puede comprar uno? Fácil. Usted simplemente se puede comunicar al número que está aquí en el brochure. O sea, se comunica. Simplemente tiene que tener 100.000 pesos para apartarlo. 100.000 pesos dominicanos. 100.000 pesos dominicanos. O su valor en dólares. O se valora 2.000 dólares. Correcto. Ahora, se le dan 8 meses para usted pagar lo que usted pueda aportar antes del financiamiento. Si usted puede pagar, por ejemplo, un millón de pesos. Después de los 100.000 pesos. Después de los 100.000 pesos. Ese es el depósito para separar. Ahora, para comprarlo, tiene que ser un millón 200.000 pesos. Perfecto. Para entonces, se le hace el financiamiento del resto del dinero. Correcto. Pero si usted puede dar más de los 1.200.000 pesos, pues obviamente el financiamiento es mucho menos. El cual vas a pagar mucho menos del mortgage, como le dicen aquí. Y así usted tiene la facilidad de usted estar más tranquilo que va a pagar menos dinero mensual. Claro que sí. Mucho más cómodo. Bueno, otro proyecto interesante con el que cuenta la ciudad. Esperamos que la gente apoye, como está apoyando cada una de las inversiones que son levantadas hoy día. Así es. Y quiero que casi todo el Baniglejo conoce que es un gran ingeniero que está construyendo, está encargado de la construcción, que es Joaquín Melo. Joaquín Melo, hijo. Hijo de Joaquín Melo, cantante aquel que era del grupo Los Antillanos. Y un muchacho que tiene un buen talento, un muchacho que tiene una gran capacidad de desarrollo, de construcción. Bueno, primo, muy interesante esta conversación con usted para nuestro programa. Nosotros siempre con el mismo afecto, el mismo cariño, que es recíproco. Eso es recíproco. Y el cual, pues, no lo demostramos porque mantenemos una constante comunicación vía teléfono, vía chat, donde estamos hablando de cualquier cosa, hasta de saludando y dando unos buenos días. Exacto. Quiero decirle a todo el público que está ahí que cualquier información puede llamarle a usted, a su número. Claro. Que usted tiene el brochure con usted. 8-5-7-3-3-4-1-2-8-5. Míralo ahí como está caminando en la pantalla. Así es. Que cualquier información usted se la puede dar de más cerca. Claro que sí. Yo le agradezco mucho, realmente, que usted haya estado apoyándome en todo este camino. Porque siempre, como usted dijo ahorita, nosotros no somos familia de sangre, somos hermanos de sangre. Eso es verdad. Tanto usted como Lucho y como Jané. Nosotros siempre hemos estado... Porque su papá es mi tío. Y su papá es mi tío. Mi tío. O sea, somos hermanos, somos hijos de dos hermanos muy queridos. Y nosotros nos hemos manejado de esa manera, con cariño, aprecio, mucho respeto. Y he aprendido mucho de usted. Me he apoyado en todo mi camino, en cualquier negocio que yo esté ahí efectuándolo. Y usted se ha manifestado con mucho aprecio, mucho cariño y mucho apoyo. Yo le agradezco mucho a usted que usted me haya recibido en este patio tan precioso. Bueno, aquí detrás de la cámara hay una gran persona que vale mucho para mí, que es para mí como un hijo. Su nombre es Ariel. Yo a ese muchacho lo tengo en mi corazón porque siempre, como usted, me ha apoyado en todas las condiciones. Igual que yo a él. Claro que sí. Así que hay mucho cariño para ti, Ariel. Usted sabe que yo recuerdo ya finalmente. Yo recuerdo cuando yo era un muchachito que usted iba a casa. Primo, estoy diciendo que no, de esos años. Y decía, tío Luis, reglita, voy a salir con los muchachos. Sí, sí, sí. Voy a llevar al cine. Sí, pero fíjate. Estamos de la misma edad ahora. Después crecimos. ¿Usted cree que crecimos? Bueno. Yo creo que nos desarrollamos. De edad, de edad, sí. Nosotros, yo te veía, a usted y a Lucho, con ese carisma que ustedes tenían y desarrollándose dentro de las emisoras que se desarrollaron, donde en aquel entonces era muy difícil trabajar en una emisora. Estaban pegados dentro de la sociedad y yo con orgullo, ese es primo mío. Entonces, y de esa se me pegaba una raviza a mí de que, mira, ese es el primo de Osiris, ese es el primo de Lucho. O sea, que estábamos dentro de lo que es el campo del ambiente. Claro que sí. Estábamos siempre ahí. Y aquí siempre nos mantenemos igual. Además, finalmente, recordar a la gente que el éxito que tuvo en sus inicios Tony Medrano, su hermano. Así es. Y mi primo, fue pues inversión, proyección, manejo de su persona. Sí, Tony Medrano, que además de artista, es mi hermano de sangre, que es un gran talento como artista, un gran talento. Yo tuve la oportunidad yo de desarrollarle su grupo, de producirle sus primeros temas allá en Santo Domingo, temas que realmente fueron exitosos en los años 85. La época maravillosa del merengue. Esa es la época maravillosa del merengue. Él sigue trabajando, yo ya estoy fuera de contexto y en otros negocios, pero sí le auguro éxito a mi querido hermano. Claro que sí. Bueno, una conversación con mi primo hermano, hermano del alma, Arismendi Medrano, quien me visita en el patio. Yo tenía que aprovechar esta coyuntura para conversar con él y llevarles a ustedes información precisa como la que él nos está ofreciendo hoy. Gracias para Osiris Ruiz presente y desde el patio, una conversación con Arismendi Medrano. Quiero disculparme el día de ayer que usted me mandó la foto tirándome Guararei con un gran turbulento plato de bacalao con viverito. Me lo perdí, pero hoy me enriquecí, estuvo rico ese gran café, se lo agradezco. Realmente compartimos ese momento que yo le dije a usted que comas bien, porque para mí ya yo estaba bien lleno. Yo hasta tomé agua ya, pensando en eso, porque esa foto yo la veía y era tomando agua. Primo, gracias por tu apoyo, gracias por recibirme. Eso está pendiente para el próximo viaje. Sí, eso es así. Lamentablemente ya parto para Santo Domingo. Claro. Digo lamentablemente porque amo también esta área. Aquí están mis hijos, mis nietos, aquí está mi familia, pero el trabajo me llama. Hay que trabajar también. Tengo otra familia allá que también me necesita y está esperando por mí. Ahí estaremos, mi querida. Así es que muchas gracias por todo. Para la promesa, nos juntamos noviembre en el Junte de los Banilejos en Baní, en la Yarei. De nuevo, 20 de noviembre en la Yarei. ¿Cómo usted quiere que yo vaya vestido? ¿Con una chacabana o con una camisa de chamaquito? No, como usted quiera. Así jovencito como usted. Ahí estaremos. Amigos, gracias. Seguimos con la producción de Osiris Ruiz. Presenta Televisión.